¡Hola chicos! En esta clase vamos a hablar acerca de los pronombres monstruos, esto es mi nariz. Así es, en esta clase vamos a hablar acerca de los pronombres demostrativos. Como primera lección vamos a añadir palabras nuevas a nuestro vocabulario. Número 1. Escucha, punto y repite, por favor, a todos. Eres. Eres. Nose. Legs. Arms. Face. Escucha y repite. Arms. Nose. Face. Legs. Eres. Señalemos algunas partes de nuestro cuerpo. Arms. Tenemos los brazos. Nose. Nariz. Face. Tenemos una cara. Viene de ahí Facebook, ¿no? Legs. Piernas. Eres. Orejas. Para familiarizarnos más con el sonido de estas palabras, vamos a escuchar una canción. Happy Ravi. Listen and chant. Listening 31. Listen and chant. Arms. 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 Nose. 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 Nose Ok, ahora número 3. Vamos a escuchar una historia y vamos a seguir esa historia en la sección número 3. Aquí vamos a ver el uso de los pronombres demostrativos. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos pronombres demostrativos podemos reconocer en esta historia? Analicemos el primer diálogo. Vamos a ponernos crema solar, dice Rosy. Primero, mis brazos. Luego Rosy le da una orden a Billy. Apunta tus brazos. Y es aquí cuando vemos un pronombre demostrativo. Billy dice, estos son mis brazos. Podemos ver que dice en plural, estos. Aquí tenemos un pronombre demostrativo que se utiliza para señalar algo en plural. These are, estos. Estos son mis brazos. Vamos a buscar ahora otro pronombre demostrativo en el segundo diálogo. Rosy dice, now my nose. Ahora, mi nariz, ¿no? Se están aplicando el protector solar. Y Billy señala también su nariz de la siguiente manera. This is my nose. Aquí tenemos a otro pronombre demostrativo. This significa esto. That's right. Menciona a Rosy. Entonces, en el diálogo número uno, hemos encontrado un pronombre demostrativo. This. ¿Qué se utiliza para plural? Significa estos. En el diálogo número dos encontramos otro pronombre demostrativo. This. Y significa esto. En singular. Hay mucha confusión a la hora de pronunciar estos dos pronombres demostrativos. Se suele pronunciar esto como una I, indicando this. En realidad, ese sonido le corresponde a este pronombre que está en plural. Pronombre demostrativo, this. Y este pronombre demostrativo sería this. Como una, this. This is my nose. That's right. Busquemos algún otro pronombre demostrativo en el diálogo número tres. Here's the sun cream. Aquí está la crema solar, dice Rosy. Put it on your arms. Ponte en tus brazos. Your nose. Tu nariz. Your face. Tu cara. And your legs. Y tus piernas. Ok, Rosy. Bueno, en aquí no encontramos un pronombre demostrativo. Vayamos al diálogo número cuatro. Look, Rosy. Mira, Rosy. Oh no, 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 no. Vemos que Billy acaba de echarse en toda la cara el protector solar. Bueno, entonces, solo vamos a trabajar con dos pronombres demostrativos. This, this. This, this. Estos, esto. Lección número dos. Listen to. Grammar. Gramática. Vamos a entrar a la parte de la escritura. Number two. Look and say. Mira y di. Let's learn. Bien, vamos a aprender. One arm. Un brazo. Two arms. Dos brazos. Ahora, vamos a traducir esta frase. These are my arms. Estos. Ojo. Este pronombre demostrativo, ya lo hemos visto en el diálogo de arriba. Significa estos. Estos son mis brazos. This. Ahora, vamos a ver el pronombre demostrativo para singular. This. This is my nose. Esta es mi nariz. Muy bien. Ahora, en el punto número tres, vamos a practicar la escritura. Tenemos un pequeño reto. Write. Escribir. This is. This are. Esto es. Fijémonos. Para singular usamos. This. Y está acompañado con la forma del verbo to be. This is. Esto es. Y cuando tenemos en plural, decimos this. Y va con esta forma del verbo to be. This are. Estos son. En plural. Analicemos la imagen número uno. My legs. Mis piernas. Y tenemos que completar con this is o this are. Piernas está en plural. Tenemos que buscar un demostrativo en plural. Y justamente aquí está en la selección. Estas son mis piernas. These are my legs. Ahora, hacemos lo mismo para la imagen número dos y número tres. Solo tenemos dos alternativas. Now, number four. Circle. Vamos a encerrar en un círculo. Este animal de acá tiene una pata o tiene patas. Ah, está en plural. Entonces, seleccionamos legs. Plural. Vemos aquí en la imagen número dos. ¿Cuál de estas dos alternativas vamos a seleccionar? Arm o arms. Vemos que arms significa brazo. Y arms es en plural brazos. Entonces, vemos aquí brazos. Hacemos lo mismo para la imagen número tres y número cuatro. Lección número tres. Vamos a aprender una canción que nos ayude a profundizar estos demostrativos. Pero antes, vamos a continuar aprendiendo más palabras para añadir a nuestro vocabulario. ¿Ok? Number one. Listen point and repeat. Listening 33 Listen and point. Fingers Hands Eyes Eyebrows Shoulders Hands Shoulders Eyebrows Fingers Eyes ¿No? No podemos guiar fácilmente porque la parte del cuerpo que aparece aquí está de color. Entonces, las palabras que estamos viendo debajo de cada imagen hacen referencia a esa parte que está colorida. En este caso, en este caso, los dedos. En este caso, los dedos. Así es. A nuestros dedos decimos fingers. Luego tenemos hands. ¿Y qué está de color? Las manos. Hands. Entonces, manos. En inglés, hands. ¿Cuál es la parte de la cara que está seleccionada? Entonces, ojos en inglés, eyes. ¿Cuál es la parte de la cara que está seleccionada? Las cejas. Muy bien. Entonces, cejas en inglés decimos eyebrows. Luego tenemos shoulders. ¿Cuál es la parte que está seleccionada? Los hombros. Excelente. Shoulders. Hombros. Muy bien. Ahora vamos a practicar una canción con todas las palabras que hemos aprendido. Listening 34 Listen and sing Ten Fingers on My Hands Ten fingers on my hands, on my hands Ten fingers on my hands, on my hands Two eyes, one nose, all on my face Ten fingers on my hands, on my hands Ten fingers on my hands, 10 dedos en mis manos En esta pequeña canción hemos podido utilizar las palabras que aprendimos Lección número 4 Phonics Fónica o fonética En esta lección vamos a aprender cómo suenan estas letras en una palabra I J K L Pero en inglés, de manera individual I J K L Ahora vamos a aprender cómo suenan en una palabra Number 1 Everybody please listen, point and repeat Listening 35 Listen and point Listen and repeat Letter I Letter I I Ink Letter J J Jam Letter K K Kite Letter L L L Lion Ok, hemos podido escuchar el sonido que tienen estas letras al inicio de una palabra La traducción para la primera imagen, ink, vendría a ser tinta Cometa Luego tenemos jam, que sería mermelada Kite Vemos una cometa Y finalmente Lion Vemos un León Ahora Vamos a profundizar un poco más el sonido de estas letras al inicio de cada palabra Number 2 Listen and chant Listening 36 Listen and chant Look at the ink I I I Ink Look at the jam J J Jam Look at the kite K K Kite Look at the lion L L Lion Ok, number 3 Listen to the sounds and join the letters Vamos a escuchar algunos sonidos y vamos a unir las letras para finalmente poder responder esta pregunta What has the lion got? ¿Qué tiene el león? Pues vamos a averiguar qué tiene en la caja Escuchemos el sonido Listening 37 Listen to the sounds and join the letters León León I I Ink J Jam León Lion K Kite J J Jam 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 Number 4 We then circle the sounds I J K L At the start of the words Le Y encerra en un círculo Los sonidos Al inicio de las palabras Ojo Tiene que estar ese sonido al inicio de la palabra Lions L L Lions Encerramos en un círculo Busquemos otra palabra en esta línea Que tenga uno de estos cuatro sonidos Lo tenemos Jam ¿Verdad? Muy bien Mermelada J Jam Vamos a encerrar en un círculo La letra J J Hacemos lo mismo para las demás Líneas Hasta este punto La lección número 3 Vamos a repasar brevemente Lo que hemos aprendido Hasta ahora Como primer punto Aprendimos Palabras nuevas Relacionadas A nuestro cuerpo Arms Nose Face Legs Hears Luego Pudimos ver Cómo utilizar Los demostrativos En un diálogo Lo usamos Para señalar Algo Tenemos Demostrativos Para señalar Algo Que es en plural Y algo Que es en singular Billy Usa el demostrativo En plural Y en singular These are My arms Estos son Mis Brazos Y también Usa el demostrativo En singular This is My nose Este es Mi Nariz Luego Vimos la parte Gramatical ¿No? En donde pudimos ver Que Al demostrativo Que está en plural Que sería This Se le añade La forma del verbo To be Are Y al demostrativo Que está en singular This Se le añade La forma del verbo To be Is Para que al final Podamos decir These are My arms Estos son Mis brazos Y En singular This is My nose Este es Mi Nariz También vimos Que para pluralizar Algo que está en singular Le agregamos Una S Como por ejemplo Arm Brazo Y si queremos decir Brazos Decimos Le añadimos Una S Arms Es una regla Añadir una S A las palabras Para poder Pluralizarlas Pero no se aplica A todas las palabras En la lección Número 3 Añadimos Más palabras A nuestro Vocabulario Fingers Hands Eyes Eyebrows Shoulders Y Profundizamos Todo esto Con una Canción Ten fingers On my hands Finalmente En la parte De los sonidos Aprendimos Como suenan Estas letras Al inicio De cada Palabra Ahora Llegamos A la parte De Skills Time Tiempo De habilidades En aquí Todos tenemos Un reto Número 1 Reading Point to parts Of the body Say the words Apunta Las partes Del cuerpo Y di Las palabras En este punto Tenemos que hacer Una pequeña Manualidad Ok Para ello Vamos a escuchar A Tom Que es lo que tenemos Que hacer Número 2 Listen And read Listening 38 Listen And read Hi I'm Tom Let's make A paper Lion Color The face The body And the legs Then Color The paws And tail Too Cut Out The body Now Cut The face Fold The tail Fold The face Cut Out The four Legs And paws Fold The legs Stick The paws On the legs Stick The legs On the body Look It's a lion En este punto Tenemos que hacer Un león De papel Let's make A paper Lion Hagamos Un león De papel Y tenemos Todos los pasos Que tenemos que seguir Para poder conseguir Nuestro león De papel Lo primero Que menciona Tom Es pintar la cara El cuerpo Y las piernas ¿No? Aprendimos esas palabras En nuestra lección Color the face The body And the legs Luego Colorea las Patas Paws Then color the paws And tile Two Y la cola También Tile Cola ¿Ok? Entonces tenemos que en el primer paso Empezar A pintar Las partes Del león Luego en el punto Número dos Tenemos que empezar a cortar Cut out the body Now cut the face Tienes que cortar El cuerpo Y también La cara Y así Vamos siguiendo Con el punto Número tres Punto número cuatro Número cinco Y número seis Para que al final Podamos tener A nuestro León De papel Es un reto Que todos Tenemos Que cumplir Punto número tres Read again Lee nuevamente Vamos a leer nuevamente Los pasos Para hacer el león De papel Y luego Vamos a enumerar Number the pictures In the current order Vamos a enumerar Las figuras En el orden Correcto Buscando Esta misma figura Aquí arriba Vemos que corresponde Al paso uno Entonces vamos a colocar Aquí Number one Número uno Y así Buscamos estas imágenes Aquí arriba Y colocamos El número Que está En la parte Superior Siguiente lección Listen to number Vamos a escuchar Y vamos a enumerar De acuerdo Al audio Ok Everybody please Listen now Listening 39 And brown eyes It's a Dog Three It's yellow It's got a brown nose And a yellow face It's a Lion Four It's got black legs And green eyes It's got a long tail It's a Cat It's a Cat Lo que tenemos que hacer Es identificar De acuerdo a las características Que se está mencionando En el audio En el audio Y en el audio Vamos a escuchar Las palabras Que aprendimos Entonces Encontrar el animal Correcto No debe ser Muy complicado Punto número dos Speaking Look at the pictures Again Ask and answer Mira las figuras De nuevo Pregunta y Responde It's brown Es marrón It's got black eyebrows Tiene cejas negras What is it? ¿Qué es? Buscamos A un animal Con esas características Es marrón Tiene cejas negras ¿Qué será? It's a duck Ok Hacemos lo mismo Para los demás animales Resaltamos Sus características Y Tratamos de adivinar A qué animal Corresponde Punto número tres Writing preparation Preparación de escritura Circle each sentence Then count Encierra en un círculo Cada frase Y luego Cuenta I'm Tom Una frase This is my paper toy Otra frase Hay algo que separa Estas frases El punto Entonces Una frase Es hasta donde Encontremos Un punto Contamos ¿Cuántas frases? One Two Y luego Escribimos ese número Dentro del Cuadrado Tenemos aquí Otras frases Y respondemos al final How many sentences? ¿Cuántas frases? Ahora En este punto Vamos a resolver Algunos ejercicios Que nos van a ayudar A reforzar Lo aprendido Hasta ahora Este material Lo vas a encontrar En la descripción Del video Para que lo puedas Descargar Hemos hablado De los demostrativos Hemos aprendido Palabras nuevas Que hacen referencia Al cuerpo humano Y es entonces Que nuestra primera lección Está relacionada A las palabras Que aprendimos Finalmente En la página Veinticinco Vamos a encontrar Una sección Que es para cada uno De nosotros About me Sobre mí Much Vamos a relacionar This is my Singular These are my Plural Y aquí arriba Tenemos algunas partes De nuestro cuerpo Así que vamos a ir A relacionar Por ejemplo ¿Qué tenemos aquí? Eyes Que son ojos Ojos ¿Está en singular O plural? Plural Entonces Vamos a unir Con una línea A esta expresión De aquí Hacemos lo mismo Para las demás partes De nuestro cuerpo Luego en el punto Número 3 Tenemos que dibujar Don't write about your body Dibuja y escribe Acerca de tu Cuerpo Entonces Tienes que dibujarte Y escribir aquí My names Escribes tu nombre This is my This is my These are my These are my Entonces Empiezas a Escribir Las partes De tu cuerpo ¿Está enéro?